Miel Nosotros nos dedicamos principalmente a la producción de miel, pero también hacemos material vivo, producimos polen, elaboramos algo de propóleos. Cuando nosotros decimos que producimos material vivo, nos referimos a la producción de reinas y a la producción de núcleos y paquetes de abejas. Esto se inició acá, muy cerca de donde estamos, en una quinta, en un campo, en Tomás Jofré. Empezó mi abuelo en 1926, mi abuelo Ángel Bori. Luego continuó mi padre, parte de mis tíos, y hoy estamos nosotros y también tenemos hermanos y primos trabajando en la actividad. La principal actividad nuestra sigue siendo la miel, y principalmente para exportación y a granel. La idea es apuntar más al mercado interno, tratar de aumentar la producción de miel fraccionada. La miel que nosotros producimos es una miel multifloral, de pradera, generalmente es una miel clara. El polen es un polen de muy buena calidad porque es un polen de sauce, que es muy buscado porque tiene muy buena cantidad de proteína. Nosotros hablamos de una colmena, es una, se puede decir, un cajón donde está instalado un enjambre. Ese enjambre consta de una reina, una cantidad de zánganos, que en plena actividad pueden ser cuatro o cinco mil, y una cantidad de obreras que también en un momento de mayor capacidad, capacidad, se puede decir, de la colmena, puede llegar a cien, ciento diez mil abejas obreras. En la producción de miel, lo que busca el apicultor es tener la mayor cantidad de abejas posible en el momento que él considera que se va a dar la mayor oferta floral en la zona donde tenga instalado el apiario. La producción que puede dar una colmena es muy variable de acuerdo a la zona, de acuerdo también al tiempo meteorológico, si llueve más, si llueve menos, cuál ha sido la oferta en ese momento de acuerdo a cómo se dio la temporada. En nuestra zona es muy variable y podemos decir que ronda entre los 15 y los 25 kilos de miel por colmena. Tanto el color como el sabor de la miel dependen exclusivamente del origen floral de esa miel. Hay mieles transparentes como el agua y oscuras como el chocolate. El mercado norteamericano busca mieles claras y generalmente los europeos se llevan mieles más oscuras. También Japón busca mieles claras. Esos son los tres principales compradores de mieles argentinos. Una reina puede poner entre mil y tres mil huevos por día. Esto depende mucho de la población de la colmena, del aporte que haya desde el ambiente de néctar y polen. Nosotros hace años que estamos estabilizados en un número de colmenas. Actualmente nuestra cantidad de colmenas ronda las tres mil. Y estamos año a año tratando de mantener, uno tiene que generar una producción de abeja nueva para tratar de mantener ese número, teniendo en cuenta que la mortandad de colmenas en el año puede variar entre un 10, un 15, un 20% según el año y dependiendo de las condiciones climáticas y dependiendo mucho de los ataques de enfermedades que uno pueda tener. Para formar una colmena nueva, nosotros lo que hacemos es dividir desde una colmena generalmente, hay varias formas, pero la más tradicional es sacar de una colmena bien desarrollada un cuadro de cría abierta, un cuadro de cría cerrada y separarlo de la colmena y armar un núcleo nuevo. Se traslada generalmente a un apiario alejado de donde se sacó esa cría para que la abeja adulta no vuelva a la colmena, se instala y a las 24 horas se le pone una celda real. Esa celda real va a nacer de la reinita virgen. Dentro de los 7 o 8 días van a empezar a ser los primeros vuelos de fecundación. Se dice que puede salir a fecundar 3 o 4 veces en la vida. Antes se creía que la fecundaba un solo zángano, hoy está comprobado que la pueden fecundar 5 o 6 zánganos o más. En la provincia de Buenos Aires se puede decir que el 70 o 80% de la abeja que se trabaja es la raza italiana, que tiene las condiciones, como les comentaba, de ser una abeja muy dócil, muy productiva, resistente a enfermedades. Una de las contras que se le reconoce es que por ahí es una abeja un poco pilladora. Pilladora es un término apícola muy común entre los apicultores, que es una abeja que cuando no tiene entrada de néctar del campo sale a robar miel a otras colmenas o a otras fuentes que no son de néctar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!